El circo me cambió la vida en todo. El circo es lo que amo, es mi vida. He encontrado amor. El circo es eso, amor, familia, compañerismo. Hay dificultades y roces y todo eso, pero para mí ellos son más que una familia. A veces se pelea, se ríe, pero igual hay una unión, una fuerza. Mis verdaderos amigos son mis hermanos. Todos los valores los vas a encontrar en la Escuela Nacional de Circo para todos. Es el único semillero en el país que es de una escuela de circo. Con un proyecto social muy grande, que es ayudar a los niños. No tenemos muchos recursos, entonces nos unimos para comprar una carpa de circo, dejar una semilla para el futuro. Bueno, Colombia, los invitamos a que no se pierdan el próximo espectáculo del... ¡Sama! 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 Gracias por ver el video. 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 Paola. Muy, muy buen acto, El Samán. Los felicito. Ustedes son maravillosos y quiero felicitar sobre todo a la gente de Circo para Todos. Qué buenos representantes los que nos han mandado aquí a Colombia, tiene talento. Ustedes no perdieron espacio ni perdieron tiempo. Nos entregaron puro entretenimiento, muy buena calidad. Ahora quiero que ustedes se vean al aire para que miren todos aquellos aspectos en los cuales se pueden pulir para mejorar este acto. Porque es tan bueno y ustedes son tan buenos que quiero que pulan todo y no dejen espacio para errores. Porque lo pueden hacer, son muy buenos. Gracias, Paola. Alejandra. Hola, El Samán. Hola, El Samán. No con esto desconozco la gran calidad y el nivel que tienen, pero son cosas que si van a continuar con nosotros, sin duda alguna las tienen que corregir y rápido. Gracias, Alejandra. Venia, venia. ¿Quién iba a ser? Vaya, muy amables, El Samán. Gracias. Estoy muy corto de tiempo. ¿Quién es el papá de Dimitri? Edgar, tuvo a Dimitri. Un aplauso a su papá. ¡A vos! Sí, ahorita lo tuvo. Me dieron la razón ahorita. Felicitaciones. Ya nos vemos ahorita. Y esa cara de bebé que tiene. No, él quedó quieto. Y como las razones le dan una cita, bueno.